El Tres Ángeles Negros se llama Quiero Más de Ti Quiero ver tus cabellos, quiero Pesados en mi hombro, quiero Quiero que me acaricies, quiero Que me queme tu aliento, quiero, quiero Quiero mucho más de ti, más de ti, más de ti Quiero tus blancas manos, quiero Rosadas en mi pecho, quiero Tu perfume en mi lecho, quiero Que tu alma me devore, quiero, quiero Quiero mucho más de ti, más de ti, más de ti, más de ti Quiero besarte toda, quiero Que lastimes mi boca, quiero Tu vientre palpitante, quiero Con el fruto que espero, quiero, quiero Quiero mucho más de ti, más de ti, más de ti, más de ti Quiero mucho más de ti, más de ti, más de ti, más de ti, más de ti Quiero mucho más de ti, más de ti, más de ti, más de ti, más de ti Es mi mayor anhelo, cielo Tener entre mis brazos, quiero Tu figura y tu genio Quiero, quiero Quiero Mucho más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Quiero Más de ti